Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay no hay amor! ¡Gracias! ¡Buenacuato! ¡Mitro A! ¡Falisco! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Everybody's gonna make you because anymore! Thank you. A rapport for you. No hay amor para todos ustedes. No hay amor, no hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor, no hay amor. Los que son sus amigos, sus enemigos, alguna vez. No hay amor, no hay amor. 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 No hay amor. No hay amor, no hay amor. No hay amor, no hay amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!